bueno mi gente buenas fin de semana de vídeo voy camino a atascos y se acuerdan la semana pasada estuve en las rutas de cacahuamilpa y ahora estoy siguiendo ruta para ustedes ha pasado una semana pero para mí han pasado unos minutos no más voy camino atascos, pueblo mágico acá en Guerrero y probablemente el único además de la gruta el único destino al que vamos a llegar porque nos han avisado de que no nos pasemos por Guerrero que hay muchos problemas de seguridad así que como hace caso me voy hasta este pueblito a conocerlo porque me lo recomendaron y después me vuelvo hacia el centro al estado de Puebla para seguir bajando hacia Oaxaca es una belleza el paisaje las montañas como siempre que ahí me encantan y la ruta está buena, está buena el asfalte pero también está buena las curvas no hay mucho tráfico así que me estoy divirtiendo muchísimo bueno casco queda unos 30 kilómetros uno a esta altura 25 por ahí es un pueblo en la ladera de la montaña muy empinado así que voy mentalizándome de que va a haber piedra y tope y terreno difícil pero vamos a decir lo que compensa que me dijeron que está muy bueno así que para allá nos vamos bueno ya estamos casi llegando a Taxco pero quería mostrarles el pueblo de río colgado totalmente colgado de la montaña miren eso espectacular bienvenidos a Taxco de Alarcón pueblo mágico la magia va a ser ir a caminar por el pueblo este esa va a ser la magia papá que está todo sobre la montaña bueno caída de la moto como corresponde piso muy desnivelado no estaba seguro donde tenía que ir frené y al piso al piso fuimos no pasó nada pero bueno me cansa a veces tener que levantar la moto lo que vamos a hacer ahora vamos a descanso un rato tomar unos mates y después vamos a ir a conocer el pueblo porque además el pueblo es cuesta arriba así que estamos en la parte baja vamos a ir hasta el centro que se supone que es en la parte alta y a conocer un poco dar una vuelta entre hoy y mañana ver que tiene el lindo y ya seguir viaje ya tomamos unos mates y ahora salí a pasear un poco conocer este pueblo conocer este pueblo Taxco Taxco está al norte del estado de Guerrero justo pegado en la montaña colgado en la montaña miren esto no sé si dan cuenta pero sube mi altura cada tres metros más o menos la calle resulta que en 1990 ya lo habían declarado un lugar especial del país no cierto nacional por la cantidad de edificios colombinos que tiene más de 96 y luego cuando apareció el programa de Pueblo Mágico lo hicieron Pueblo Mágico en el 2002 que sería el tercer pueblo que obtuvo la denominación de Pueblo Mágico en todo el país este hay muchos 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 edificios que son conservados que son patrimonio cultural de México como si está empinado como no sabe cómo estoy muriendo ahora vamos a llegar hasta el centro al Zócalo donde está la iglesia vieja pero mirá ya estoy viendo la arquitectura muy copada bueno la iglesia no tiene marcas y el el mapa dice atrio de la Veracruz que no sé qué tendrá que ver con la iglesia pero bueno esto es una cosa increíble lo empinado está estamos yendo hacia lo que se llama Santa Prisca miren hay varias iglesias muy muy antiguas acá el pueblo este es un pueblo minero y su su minería era la plata y es reconocido mundialmente por los trabajos en plata de acá de este lugar uno de los mejores trabajos de plata de todo el mundo subir acá me hace correr subir a Janitsu se acuerdan que era escalera bueno acá no hicieron los escalones pero la inclinación es la misma esto es una locura esta gente sube todo el tiempo por acá es increíble bueno llegamos hasta la plaza son nada más que 5 o 6 cuadras atrás mío Santa Prisca es una de las iglesias más importantes lamentablemente la están remodelando esta es el Zócalo plaza de armas con su kiosquito al medio y obviamente es el lugar más concurrido de todo el pueblo es el Zócalo Sigue subiendo, me doy, voy a empezar a bajar y buscar a donde comemos, por dios, que barbaro, lo mas interesante es que esta gente sube todo el tiempo, eso es lo mas interesante, bueno ahora vamos de bajada Música ¡Gracias! Buenos días gente, buenos días, otro día más hermoso en México, siempre, es increíble, este México es increíble, miren, me tomé un taxi desde allá abajo donde yo estaba y me vine al Cristo, les voy a mostrar el Cristo, acá está el Cristo, es el punto más alto del pueblo, pero el pueblo, aquí hay un lugar para, mostrarles, el pueblo está allá abajo, miren lo que es eso, estoy altísimo, más de 1900 metros sobre el nivel del mar acá, este es el punto a punto más alto, así que hemos venido a mirar cómo se ve, todo desde acá arriba, bueno, y a sacar la foto del Cristo, que típico. 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 Gracias por ver el video 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 Así que con eso Nos explicaron Por qué era que Todas las Taxis, la mayoría de los taxis Y la mayoría de los autos acá son Volkswagen Beetle Interesante, ¿no? Ahora estamos bajando por escaleras Hacia un mirador Y de ahí hacia el centro Y de ahí para ver el video Y de ahí para ver el video por ahí no voy a bajar, vamos por calle mejor, por ahí no bajo como pueden ver esa es la parroquia de guadalupe venimos bajando por los callejones nos dijeron que utilicemos los callejones que son más fáciles solamente que como uno no conoce a ti que anda preguntando pero estamos ya llegando al centro ahí está la iglesia principal con el zócalo y todavía nos queda recorrer esto así que lo que tenemos que hacer es buscar la escalera que va hacia abajo y ya cuando encontramos la escalera te tira una cuadra dos cuadros a través del bloque hasta hasta más abajo y de a poco va llegando o sea que no es tan difícil bajar subir ya les cuento es otra cosa no este así que vamos a buscar la escalera que sigue ahora bueno las calles son de doble mano pero esto es lo que pasa en la calle no ahí dejó pasar y ahora baja él igual le pasa lo mismo si aparece otro del otro lado es una cosa de locura allá está el cristo hemos bajado bastante la última cuadra es todo así derecho para abajo no hay ni curva es derecho como una recta pero para abajo sin problema este es el templo de Santa Prisca construido entre los años 1751 y 1758 bajo la dirección de José de la Borda un empresario minero de Taxco con el objetivo de que su hijo el sacerdote Manuel de la Borda pudiera celebrar la misa es uno de los monumentos más representativos de la época virreinal y hasta principios del siglo XIX fue el edificio más alto de la Nueva España con una altura de 94.58 metros Santa Prisca cuenta con nueve retablos trabajados en madera y recubiertos con hoja de oro el estilo de los retablos forma una unidad con el conjunto arquitectónico constituyéndose en muestra del barroco novo hispano de mediados del siglo XVIII esta vigenio está toda hecha en plata por eso la tienen cerrada en Bindio acá estamos saliendo de Taxco la verdad el pueblo hermoso da para venir a visitar así que si andan por el área o si están planeando un viajecito el lugar va bien seguimos la ruta le voy contando el viaje a ver si veo algo interesante lo mantengo al tanto nos vemos hasta la próxima chau